Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a dar inicio al evento. Disculpen la demora que ahí siempre el aspecto técnico genera un problemita, pero todo bien felizmente. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia de las certificaciones globales y cuál es su relevancia en el tema de desarrollo profesional en la carrera de inversiones. Para eso voy a contar con 12 invitados de mucha experiencia en el mercado de capitales, Fabricio Neseo Sub y Paul Rebolledo. Antes de presentarlos, quisiera comentar como siempre en la materia de todos los webinars, siendo este nuestro séptimo webinar, todo este contenido que mostramos y todo lo que conversamos, el único fin del material es educativo. La idea es que sea provechoso para cada uno de nosotros. Aprovechemos la gran experiencia profesional que tienen nuestros invitados, cuáles son sus opiniones y perspectivas y nos pueda enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, antes de entrar a la agenda, como les decía, tenemos dos invitados. El primer invitado que voy a presentar es Paul Rebolledo. Paul Rebolledo es un profesional con amplia experiencia en el mercado de capitales. Ha pasado por distintos bancos privados a lo largo de su carrera profesional, como Citi, BCP, Scoti, BBVA. Solamente le faltó Interbank y por el lado de los bancos públicos ha pasado por el Banco Central del Perú. Entre los distintos cargos que ha desempeñado, ha tenido experiencia en mercados de liquidez, manejo de riesgos financieros, administración de patrimonios en fondos mutuos, llegando a ser el CIO de la SAF del BBVA. Finalmente creó Tandem Finance con el objetivo de incursionar de forma más agresiva en lo que es la educación financiera, pero en paralelo también se desempeñó como director en PIP Latam. Por otro lado, nuestro otro acompañante del día de hoy es Fabricio Nesosu. Es un profesional también con amplia experiencia en el mercado de capitales. Ha pasado por compañías como la SMB, IY, BCP, Profuturo AFP, Fidelity, Provida AFP y terminando como gerente de gestión del activo en el Banco de Crédito del Perú. Entre los distintos cargos que ha desempeñado, principalmente ha estado enfocado en ver las distintas estrategias de inversiones que podían desempeñarse en los distintos portafolios de inversión. Actualmente ha decidido por dedicarse también agresivamente a la educación financiera y se desempeña como profesor de la maestría de finanzas de la UP, profesor en el Centro de Estudios Financieros de la BBL Bursen y también es profesor de cursos de preparación del CFA en Tandem Finance. Adicionalmente a eso, todos, me incluyo, somos CFA Charter Holder, es decir, hemos pasado los tres niveles de examen para la certificación y la idea es poder conversar justamente aprovechando la gran experiencia tanto profesional como en el lado educativo de nuestros invitados, conversar sobre las certificaciones globales y su importancia en el lado de inversiones. Entonces, dicho eso, brevemente le doy la palabra a Paul para que se pueda presentar y luego a Fabricio y luego entro en sí con la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Steve. Muchas gracias a Arthur y Eduardo por la invitación. En general, bueno, creo que ya Steve presentó un poco la experiencia profesional. En general, actualmente me dedico a la parte de educación financiera en Tandem Finance. Por nuestras aulas han pasado alrededor de 900 alumnos de 100 empresas distintas y además soy el director de evaluación de PiPlatan, que es una empresa que valoriza los portafolios de inversión. Finalmente, esa es materia prima para las rentabilidades de los distintos asset classes del mercado local. Gracias, Paul. Fabricio. Sí, gracias, Steve. Y bueno, gracias también a Arthur por la presentación y por la invitación. Bueno, yo en mi carrera me he dedicado, gran parte de mi carrera a manejo de inversiones en diversas instituciones acá en el país y bueno, también en el extranjero, en Chile y en Londres. Y bueno, por el lado académico, me dedico también a dar clases. Soy profesor en la maestría de finanzas de la Pacífico. Y como mencionaba, Steve también dictó curso de preparación para el CFI en Tandem. Y bueno, algunos cursos libres en el Instituto La Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y bueno, feliz de compartir mi experiencia tanto del lado profesional como del lado académico con ustedes. Perdón, sí, excelente. No, gracias, Fabricio. No, no he encontrado el clic. Bien, entonces, como pueden haber escuchado, estamos con dos grandes personas que tienen mucha experiencia en el mundo de inversiones. Adicionalmente, también a lo largo de su carrera han desarrollado distintas certificaciones, la principal siendo el CFI, que es algo común entre los tres. Y los temas que vamos a desarrollar el día de hoy es justamente por qué la relevancia en los últimos años en la industria de inversiones y finanzas ha cobrado tanta importancia, ¿no? Bueno, los principales puntos que vamos a revisar hoy es las principales certificaciones globales en el rubro de inversiones, la importancia de tener certificaciones en la carrera de inversiones, el nivel técnico de conocimiento de inversiones en el Perú y la región, la asesoría financiera y la importancia de su profesionalismo. Finalmente, las perspectivas económicas y del mercado para el Perú y el mundo 2020-2021. Y vamos a dejar un espacio abierto de unos 15-20 minutos para tomar algunas preguntas del público. Habiendo dicho esto, comenzamos entonces con el primer punto de la agenda. Acá yo quiero hacer una pregunta y comenzamos contigo, Paul. Si nos puedes comentar cuáles son las principales certificaciones más conocidas en el mundo dentro del rubro de inversiones. Y luego, ¿por qué elegiste el CFE para tu caso? Sí, básicamente las principales certificaciones que yo considero importantes y que ahora están un poco teniendo la hegemonía de los mercados financieros son la acreditación CFE, el FRM y el CAIA. El examen CFA y la obtención de la acreditación, como bien se mencionó, es una acreditación muy importante y mantenemos en común esta acreditación con Steve y con Fabricio. Y en general, es una certificación que lo que hace es buscar una especialización en el mundo de las inversiones y en los mercados financieros. Básicamente, es una especialización en la cual se tiene distintas modalidades y distintos cursos, comenzando por la parte de ética, pasando por renta fija, renta variable, contabilidad, finanzas corporativas. Y en general, lo que hace es mantener un ordenamiento mental del tema financiero, el tema de gestión de inversiones. Y mantiene una especialización y una profundización de este tema a lo largo de los tres módulos, de los tres niveles. Y lo que hace el examen también es partir de la base, lo cual es muy importante. Entonces, tenemos el CFA por el lado de gestión de inversiones. Otra acreditación que también ha aumentado realmente el número de adeptos es la acreditación FRM, Financial Risk Management. Y esta está concentrada en la adecuada gestión de los riesgos financieros. Es una acreditación que ahora está muy de moda porque, de hecho, la gestión de riesgos y de los distintos riesgos es un tema muy importante en este momento. Y claramente, pues, es un área que apoya en demasía a la gestión de inversiones. Una tercera acreditación es el CAIA, que se centra en los activos alternativos. Básicamente, en lo que es real estate, private equity y en general activos no convencionales que lo que hacen es aumentar la diversificación del portafolio y de alguna manera hacerlo menos sensible a ciclos económicos. Eso en materia de las certificaciones globales que han tenido mayor aceptación en los últimos años. La segunda pregunta, respecto de mi experiencia, que creo que fue la segunda pregunta, Steve. Básicamente, yo ingresé al tema del CFA luego de haber terminado la maestría y fue algo muy anecdótico porque fue una exigencia del Banco Central para seguir trabajando en gestión de inversiones de las reservas internacionales. En ese momento yo estaba trabajando en reservas internacionales y recuerdo que Julio Velarde fue quien nos dijo que si queríamos seguir trabajando en inversiones, debíamos acreditarnos. Y ese fue el impulso porque la verdad es que luego le envié y yo no pensaba estudiar más. Sin embargo, no me arrepiento en absoluto porque eso permitió una mayor especialización, un mayor ordenamiento de todos los temas financieros para realizar una labor educada en las distintas áreas en las cuales yo he estado comprometido. Gracias, Paul. Y Fabricio, tú si nos puedes comentar también brevemente por qué elegiste el CFA y si tuvieras en mente alguna otra certificación global que puedas complementar a lo comentado por Paul. Sí, gracias, Steve. Bueno, en mi caso, yo tomé el CFA, el nivel 1, ¿no? Más o menos en el año 2007, recuerdo. Mi caso fue un poco distinto al caso de Paul, ¿no? Yo aún no había hecho una maestría y estaba relativamente, digamos, iniciándome en la carrera de inversiones, ¿no? Ya venía varios años trabajando como economista, trabajaba en ese tiempo en la consultora Ersan Jan, EY. Y yo lo que quería hacer era, en realidad, un cambio de carrera, ¿no? Quería dedicarme a mercado de capitales y específicamente al manejo de inversiones. Entonces, comencé a averiguar un poco las opciones que tenía en el mercado, ¿no? Y, bueno, me enteré que existía el CFA, que no era tan popular como es ahora. Y, bueno, decidí prepararme para el examen, tomar el examen y embarcarme en la certificación, ¿no? Y yo creo que ese fue un poco el punto inicial en mi carrera para iniciar una carrera profesional en el mundo de inversiones, ¿no? Respecto a la otra pregunta, a las principales certificaciones que existen, yo coincido con Paul en que, bueno, la principal, yo diría, de lejos, dentro del mundo financiero y en especial de inversiones es el CFA. Yo creo que es la certificación base para el resto que existe en el mercado. Y, efectivamente, el FRM es muy conocido y se está difundiendo bastante entre los profesionales que se dedican a manejo de riesgos. El CAIA para activos alternativos. Y yo mencionaría algunas más que no, de repente, no son tan conocidas, pero que poco a poco han ido ganando adeptos. Y incluso ya hay algunos profesionales en el mercado peruano que tienen estas certificaciones, ¿no? Una de ellas es el CMT, que es el Charter Market Technician, que está enfocado, un poco como su nombre lo dice, a análisis técnico, ¿no? Análisis técnico y análisis sistemático, en realidad, ¿no? Esto, sobre todo, es bastante útil para los traders, ¿no? Para los que están en el día a día del manejo de inversiones. Pero también para los portfolio managers. De hecho, es una certificación que yo tengo ahí, este, un poco en agenda, ¿no? Para explorar, ¿no? Este, y sé que incluso si tienes el nivel 1 del CFI, puedes convalidar el nivel 1 de esta certificación, ¿no? Esta certificación, el CMT, tiene tres niveles, si no me equivoco, sí, tres niveles. Otra certificación también un poco más especializada es este CQF, este, que es el Certificate in Quantitative Finance, ¿no? Y como su nombre lo indica, esta certificación está enfocada en finanzas cuantitativas, ¿no? La verdad es que es una certificación bastante especializada y bastante profunda y bastante demandante, ¿sí? Yo un poco, este, también la exploré y la verdad es que está al nivel prácticamente de un doctorado en finanzas. Por el tipo de conceptos que se tratan en esa certificación, tiene, la verdad, este, un nivel bastante, este, alto en matemáticas, en estadística, en programación, ¿no? Pero bueno, para los que les interesa, también es una certificación dentro del mundo financiero, ¿no? Y finalmente mencionaría, este, la certificación, el CFP también, este, que es el Certified Financial Planner, ¿no? Que es una certificación más enfocada a las personas que ven un poco más la planificación financiera o asesoría financiera, ¿no? Yo creo que más adelante, este, dentro del seminario podemos, este, hablar un poquito más en detalle de esta certificación en particular, ¿no? Muy buenísimo, Fabricio. No, de hecho, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado tanto Paul como tú, creo que no se les ha escapado ninguna de las principales que yo también tenía en mente. Y queda claro que al final el mundo de inversiones parece que la especialización fuese simple, pero ya vemos que no, ¿no? En realidad, y por eso se abren distintos tipos de certificación hacia donde uno quiera apuntar. Y incluso es muy interesante cómo estos distintos tipos de certificación, al final, también se van mezclando con el lado de la regulación, como comentó Paul, que fue el caso particular de él, ¿no? Cuando regresa del MBA, se le impone de cierta forma, ¿no? Este requisito del CFA para continuar trabajando. Y eso pasó no solamente en el Perú y en distintas partes, no solamente en el Banco Central, sino también en el lado de las AFPs, en el lado de los reguladores, ¿no? Se hizo una imposición para distintos puestos y algunos tipos de certificaciones iban a ser requeridos, ¿no? Por ejemplo, para ser administrador de portafolios en una AFP, te piden por lo menos el nivel 1 del CFA aprobado, ¿no? Y incluso estarías en falta si jalas y realmente en mente jalas, no podrías desempeñar ese cargo. Eso por el lado peruano. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también es muy importante distintos tipos de certificaciones. Por ejemplo, si tú quieres ser un asesor financiero registrado, ¿no? Lo que se llama en Estados Unidos el RIA. Y para eso tienes que hacer el Series 65, ¿no? Que es como un tipo de examen donde se enfoca justamente, es como una certificación, pero enfocada básicamente en la parte de asesoría. Por ejemplo, en Estados Unidos también, si tú quieres participar como un broker, tienes que dar un examen que viene como otra certificación que se llama la Serie 7, ¿no? La Serie 7 te permite que una vez que la pruebes, puedas interactuar con personas para venderle algún activo financiero. Y lo interesante, y por qué lo comento, es que también la regulación, por ejemplo, ya hoy en día en distintos países, no sabes, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en México, las certificaciones más globales te permite exonerarte de dar las certificaciones locales. Por ejemplo, T3 en Estados Unidos, ya no es necesario que des el Series 65 o el Series 7 para entrar a ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces, dicho esto, me abre la pregunta y comenzamos esta vez contigo, Fabricio, es si podemos desarrollar un poco más, ¿por qué es tan importante entonces el tema de las certificaciones en el lado de la carrera de inversiones? Y por qué también vemos no solamente algunos profesionales que tienen dentro de sus tarjetas, ¿no? Que es bien gracioso, tienen su nombre, apellido y al final tienen como seis certificaciones que ya ni se ve dónde están trabajando, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Fabricio, para ver qué nos puedes comentar. Sí, bueno, un poco como tú has comentado, Steve, cada vez la industria financiera se ha ido, este, sofisticando más y se ha ido especializando más, ¿no? Este, aquí en Perú, como mencionas, lo hemos visto, ¿no? Hasta hace probablemente 10 años atrás no se requería, este, aquí en el país que las personas que trabajaban, este, en el mundo financiero, este, o manejando inversiones tuvieran algún tipo de certificación, ¿no? Eso cambió, este, en la última década, ¿no? Pero bueno, a nivel mundial, este, cada vez la industria financiera, este, es más sofisticada, ¿no? Y requiere de profesionales más especializados, ¿no? Ya no solo es necesario ni suficiente, este, tener una carrera profesional, tener un título, digamos, este, de egresado de una universidad y tampoco tener, solo tener, este, una maestría, ¿no? Este, ahí entran las certificaciones, en realidad, ¿no? Este juega un papel importante porque permite a los profesionales tener conocimientos más profundos de ciertos temas, ¿no? Este, así para los profesionales financieros que manejan inversiones, es el CFA y la certificación por excelencia, ¿no? Pero si además trabajas manejando activos alternativos, ¿no? Viendo, viendo, este, inversiones en activos inmobiliarios, o en capital privado, o en commodities, ¿no? O en un hedge fund, ¿no? Este, lo, lo, lo recomendable es contar con la certificación del CAIA, ¿no? En cambio, si trabajas en un área de riesgos, este, es muy probable que te requieran el, el FRM, ¿no? Y, y, bueno, es recomendable también tenerlo, ¿no? Y así con las diversas, este, certificaciones que trabajan, ¿no? Al final, cada una de estas certificaciones te permite tener un nivel de especialización distinto según los intereses profesionales que, que tú tengas, ¿no? Este, yo creo, yo creo que, que, que ese es el, el, digamos, este, el valor que tiene, ¿no? Además, obviamente, de darte, de abrirte puertas, ¿no? Dentro de, dentro del mundo laboral, ¿no? Gracias, Fabricio. Y, 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 Paul, en, 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 en tu caso, ¿cómo sientes, si, si bien de cierta forma no, no fue de voluntad propia al inicio, ¿no? Dar la certificación, pero una vez que, me imagino que te has involucrado en el nivel uno, luego el dos y el tres, de, de, de todas maneras tienes que haber visto algo que te haya aportado en tu desarrollo profesional, ¿no? Si nos puedes comentar un poco de eso. Y lo otro que es tan importante es, porque muchas personas creen que trabajar en el lado de, 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 de gestión de activos, ¿no? Dentro de, dentro de todo lo que involucra eso, simplemente cuesta tener una carrera, ¿no? O sea, un economista o un administrador o un ingeniero industrial especializado en finanzas. Pero, ¿cómo es este tema de, de la certificación te permite ser mejor en el desempeño profesional de tu carrera gestionando activos? Sí, coincido, bueno, en principio coincido plenamente con Fabricio. Definitivamente el tema de, 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 de la especialización es mucho más valorada en este momento que hace 10 o 15 años. Además, pienso que, que esto, que esta tendencia va a seguir en los siguientes años, ¿sí? Y lo vemos por el, por el número de personas que cada vez se van, se van animando más a, a tomar las distintas certificaciones. En particular, el, el examen CFA. Eh, eh, yo diría que, 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 que si bien es cierto, es algo que en un principio no, no buscaba. Sí me hizo comprender que el tema de, 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 de gestión de activos y en general gestionar inversiones es un tema de confianza, ¿sí? Eh, es la confianza que tiene un cliente para darte dinero y para tu poder, de manera profesional, administrarlo, eh, teniendo los conocimientos especializados para el tema, ¿sí? Sí, eso es un punto muy importante porque finalmente todos los que estamos en el mercado, ya sea desde el punto de vista de inversiones, de riesgos, de valorización, de asesoría financiera, tenemos algo que se llama un deber fiduciario. El deber fiduciario consiste en que una persona te está entregando su confianza para que tú lo asesores, para que tú manejes su dinero como si fuera tuyo. Y entonces, eh, eso sentía en, en principio, pues, en una labor tan delicada como manejar las reservas internacionales y luego, eh, en riesgos en el banco de crédito también, viendo temas de Basilea, riesgo país, y los distintos, eh, las pruebas de estrés para el banco, para los distintos niveles de capital que uno que debía tener. Eh, posteriormente también en el tema de, de gestionar los, los activos, el dinero de, de personas e instituciones en los fondos mutuos. Y ahora mismo, no dudan, teniendo la objetividad en, en dar un precio al, al, al mercado sobre distintos activos financieros. Entonces, un punto importante creo que, eh, que de la importancia de tener una certificación es el tema de estar a la altura de lo que se requiere para gestionar activos, para gestionar dinero. Es decir, tener un profesionalismo y, obviamente, cubrir plenamente el tema del, 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 del deber fiduciario, del, del, de la, de la confianza que el cliente te entrega para tú asesorarlo, para tú manejar su dinero o para tú gestionar los riesgos. Entonces, un segundo punto que tiene que, tiene que ver claramente con el tema también de ascenso laboral, ¿no? Eh, el search starter holder claramente te abre, te abre las puertas para tratar, pues, de, de, de ascender en las distintas carreras o los distintos tracks que uno quiera tener, ya sea en riesgos, en inversiones, en valuación o siendo asesor financiero. Entonces, ese es un plus, ¿sí? Que se ve complementado, eh, eh, por un envío y quizá porque un envío es mucho más general y te da las herramientas, eh, 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 más empresariales y gerenciales para poder manejarlo. Entonces, un segundo punto tiene que ver también con el tema de, 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 de querer ascender en la escala laboral. Y, finalmente, un tercer punto tiene que, tiene que ver con estar al día porque el tema de tener esas certificaciones también te ayuda a pertenecer a un club, ¿no? Y estar en los distintos eventos que, que, que se organizan, ¿no? Por ejemplo, el CFA pertenece al CFA Institute, ¿no? Y organiza una serie de seminarios, varios de nosotros, eh, seguramente Fabricio, Steve, han, 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 han escuchado, han ido, ¿no? Han, han asistido y eso es algo sumamente valioso porque además te da un nivel de networking y, 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 y de intercambio de ideas sumamente, eh, enriquecedor con distintas personas, de distintas culturas y, y, y de distintos lados del mundo. Sí. Gracias, Paul. No, de hecho, de hecho, eh, de hecho, sí, 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 sí me acuerdo haberlos encontrado en alguna que otra reunión de, bueno, acá en el Perú lo más clásico es el CFA Perú Society, ¿no? Pero, pero, de hecho, es, es, es siempre bueno esos eventos porque hay mucho networking, como tú mencionas, es un plus, ¿no? No solamente el CFA, de hecho, otras certificaciones también lo, lo, lo hacen, pero acá en el Perú es esa. Y, 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 y dirijo esta pregunta para ti, Fabricio, inicialmente, es conforme el, el mundo de inversiones avanza y evoluciona, también, como hemos comentado, el profesionalismo va, va en esa misma dirección. Entonces, ¿cómo, cómo consideras que el, el Perú se encuentra, cuál es el nivel de Perú actual que tú consideras y, y, y cómo consideras que está el, el, el Perú comparado contra los pares de la región, principalmente, ¿no? Antes de que, de que me, de que me respondas para, para poner un poco de perspectiva a todos, y, por ejemplo, el CFA hoy en día tiene charter holders, es decir, acreditados CFA, más de 150 mil acreditados a nivel global, ¿no? Entonces, es una industria que, si uno habla de esta cifra de años, años atrás, ha crecido a un ritmo muy, muy acelerado, ¿no? Entonces, con eso te dejo la, la palabra, Fabricio. Sí, este, a ver, aquí, aquí yo te cuento un poco, este, como anécdota, yo, este, cuando di por primera vez el, el CFA, este, nivel uno acá, acá en, en el Perú, eh, fue en el año 2007, y éramos, eh, no más de treinta o, o cuarenta, a lo mucho personas tomando, tomando el examen en un local pequeño, ¿no? Este, prácticamente en un salón de clases, ¿no? Este, eh, y si tú ves ahora, este, cuando se toma el, el examen CFA, ya que en Perú, eh, se toma en un, en uno de estos salones, este, de, de conferencias gigantes, este, en, en un hotel grande de acá de Lima, ¿no? Este, con cientos de personas tomando el, tomando el examen, ¿no? Este, eso te da una idea de cómo ha avanzado el, el nivel de los profesionales de inversiones en el mercado local en la última década, ¿no? O sea, ha tenido un, un crecimiento, este, exponencial, ¿no? Este, el nivel de profesionales, eh, capacitados, este, dentro del, de la, de la industria financiera local y en específico dentro de, de, de manejo de activos, de manejo de inversiones, ¿no? Este, yo creo que eso va un poco de la mano también del, del desarrollo del mercado financiero, ¿no? En la medida que, 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 que nuestro mercado financiero crece, eh, demanda más profesionales que estén capacitados, ¿no? Para, para, para manejar las inversiones, ¿no? Entonces, este, eh, si bien en, en el caso peruano, comenzamos un poquito más tarde que, que otros países de la región, ¿no? Como, por ejemplo, Brasil, Argentina, que, que, que tiene muchos más, este, CFA Charter Holder y que, eh, si bien son países por ahí que, que tienen una categoría de riesgo menor que nosotros, ¿no? Este, eh, son países, eh, con un mercado financiero más desarrollado que el nuestro, ¿no? Y que, que, que probablemente empezó, eh, una década o casi dos décadas antes que nosotros en, 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 eh, su desarrollo, ¿no? Este, este, sin embargo, eh, nosotros nos hemos puesto al día en realidad bastante rápido, ¿no? O sea, el crecimiento que ha tenido, este, este, la economía peruana y el mercado financiero peruano, este, en los últimos 20 años, ha hecho que también el, el, el nivel de los profesionales del mercado financiero peruano también, este, haya mejorado mucho en, 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 en estas dos últimas décadas, ¿no? Este, 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 yo creo que, creo que a nivel internacional, en realidad tenemos, eh, una masa crítica, eh, bastante competitiva, eh, en, 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 en relación a los profesionales, este, de otros países de la región, ¿no? Gracias Fabricio Sí, yo ando complementando un poco a lo que tú mencionas para dar unas cifras a los que nos están escuchando más o menos hoy día entré a la página web del CFA y tenemos en Perú 150 acreditados CFA en Chile hay 130 que es el mismo nivel en Argentina se han quedado si bien comenzaron antes han quedado y tienen solamente 155 con lo cual nosotros estamos casi igual en Brasil, bueno Brasil comenzó mucho antes y la población es más grande tienen 1200 y México está en 287 entonces si sacamos los números relativos de hecho el Perú está en una posición no de líder pero está entre los líderes y los que marcan de hecho una pauta importante de lo que nosotros nos preocupamos por lo que mencionaba Paul el tema de la confianza y el respeto de nuestra profesión hacia los clientes que son hacia quienes nos debemos para cumplir nuestro rol fiduciario y bueno en base a todo lo que hemos comentado justamente ahorita en este tema con Fabricio ¿tú qué crees que pueda mejorarse en el país sobre el nivel actual? ¿cómo por dónde crees que podría estar una estrategia de mejora enfocada para los próximos dos o cinco años? En general creo que una parte importante de la estrategia viendo el tema de acreditaciones y es una tendencia que se está dando en este momento es que antes por ejemplo uno estudiaba el CFE exam una vez que terminaba la carrera pasaba algunos años y uno lo estudiaba ahora varias universidades dentro de sus sílabos están incluyendo estas acreditaciones están incluyéndolo de una manera muy clara en los distintos temas que ven e incluso hay cursos como preparación para el examen CFA por ejemplo en el caso de tándem nosotros dictamos en la Universidad del Pacífico ese curso para gente de noveno octavo ciclo y que termina el pregrado ya teniendo el primer nivel de la certificación entonces ese es un punto que creo que se está dando y yendo coincido plenamente con lo que menciona Fabricio nos hemos puesto al día en todos esos tiempos básicamente por la regulación y por los ánimos de la gente de poder de poder incorporar de las universidades de poder incorporar en sus sílabos los temas del examen CFA un segundo punto que creo que es muy importante es el tema de en donde creo que si hay un reto es el tema de nuestro mercado de capitales principalmente por ejemplo en temas vinculados a comparar rentabilidades temas vinculados a tener estándares mínimos de reportería para entregar rentabilidades al mercado vinculado por ejemplo a las GIFs que son los estándares aceptados de buenas prácticas etcétera esto en general creo que aún no se está dando a diferencia de otros mercados como el chileno o el mexicano en donde algunas casas ya están otorgando estas estos reportes con consumo cuidado y con varios estándares de por medio y un tercer punto que creo que también es un reto es el tema de la investigación financiera creo que se hace poca investigación financiera todavía en el mercado local a diferencia de otros mercados y eso pues al final creo que es algo que podría ponerse al mismo nivel que la investigación económica por ejemplo sí creo que esos serían para mí algunos de los retos para difundir más el conocimiento de inversiones totalmente de acuerdo o sea creo que creo que el camino va en ese lado y todos nosotros también desde nuestro lado tú incursionando poniendo tu empresa de educación financiera Fabricio la educación nosotros fomentando estos webinars abiertos para que esté al alcance del mayor universo posible de personas bueno inicialmente en el Perú pero la idea es que puede ser para todos para que la cultura financiera se pueda desarrollar y las personas puedan tener mejor conocimiento de qué es lo que existe ¿no? qué es lo que existe y si realmente alguien tiene interés de incursionar más en el rubro de inversiones ya sea de la mano de alguna compañía o propia esté más informado ¿no? que no es un tema donde solamente basta con tener una carrera de economía y dedicarte o simplemente que te guste el tema de tomar riesgo no sino hay todo un proceso detrás y todo un desarrollo que involucra años ¿no? porque incluso algo que hemos mencionado rápidamente es que la mayoría de estas certificaciones son tres niveles pero lo que no hemos mencionado es que cada nivel en realidad tiene unos ciertos periodos de tiempo para dar los exámenes y por lo usual lo más rápido que podría sacar una certificación de tres niveles siendo el CFA son dos años y medio ¿no? entonces es casi como hacer un MBA sino obviamente la intensidad de las clases y las frecuencias ¿no? porque es un poco más como que el estudio está en tu lado pero dicho esto hay otra rama que hemos visto mucho crecimiento y mucho de desarrollo hacia profesionalizarse porque es una rama que no es que recientemente exista pero está migrando hacia una rama que por lo usual era un poco más experiencia empírica versus hoy en día complementarla con un desarrollo más formal y una especie de acreditación y me refiero al punto cuatro el tema de la asesoría financiera yo creo que hoy en día los asesores financieros se dan cuenta ¿no? de lo que hemos estado conversando el tema de la confianza el tema de cuál es el rol que ellos tienen de cara a intermediar y asesorar a una persona de cara a que puedan tomar las mejores decisiones de inversión también tomando lo que tú mencionaste ahora último Paul los estándares los estándares GIFS pero no son de sus estándares sino los estándares que en el CFA y en realidad en los otros exámenes también están que es el lado de la ética los postulados de la ética son muy fuertes y son evaluados en todos los niveles entonces al final uno termina desarrollándose con esos postulados y lo hace ser mucho más objetivo y mucho más transparente de cara al cliente entonces Paul yo te hago la pregunta ¿qué tan importante consideras que es contar con alguna certificación en el lado de asesoría financiera y dado tu experiencia y todo el tiempo que ya tienes dedicando a la enseñanza financiera ¿cuál de estas recomendarías? hemos mencionado una serie de ramas pero más o menos puede ser estar diciendo una, dos, tres y cuál es el valor principal que crees que le sumaría a ellos Sí mira te puedo contar les puedo contar la experiencia que hemos tenido en Tandem Finance con tres grupos de asset management grandes en el país ¿no? en donde hemos implementado programas de alrededor de un año año y medio en cada uno y lo que se puede notar es que en general en el grupo de asesoría financiera hay una heterogeneidad en los conocimientos de cada persona ¿sí? algunas personas tienen una mayor una mayor sofisticación en el conocimiento y otras bastante básica entonces un reto realmente es como creo que como se está mencionando es tener un programa formal de certificación ¿sí? y aquí uno puede optar por de dos maneras ¿no? uno es uno estructurarlo internamente como lo han hecho algunos bancos para sus áreas de banca premium o o de banca digamos que tiene el segundo segmento más rico del país y finalmente esto termina inspirándose en muchas de las áreas y de las materias que ve el examen CFA ¿sí? básicamente estoy hablando de la parte de economía mercados de capitales la parte macroeconómica la parte de la renta fija la renta variable la parte de manejo de riesgos en general una serie de materias que engarzan mucho con el tema del examen CFA paralelamente ¿sí? el examen digamos el sílabo del CFA es un sílabo bastante bueno y bastante global pero creo que también existe la necesidad de poder a esa parte de lo global poner temas más idiosincráticos del país ¿no? de la regulación de los impuestos de la parte de fideicomisos leyes en general y también del abanico de posibilidades que uno puede tener tanto a nivel local como internacional entonces es una mezcla respondiendo a la pregunta yo diría que de las certificaciones que se han mencionado quizás las que van más en línea con el tema de la asesoría financiera son el examen CFA en general porque te permite ir de lleno y desde un punto de vista de materia básica ir edificando hacia la parte más dura de los temas de inversiones ¿no? y conocer que alguna manera el monstruo por dentro y el segundo programa que me parece también bastante bueno y estructurado es el tema del CFP que mencionó Fabricio ¿sí? el tema de es un programa en el cual te permiten tener una serie de herramientas para poder planificar financieramente ¿no? y ayudar y orientar a la planificación financiera que va desde la parte de risk management hasta la parte vinculada a herencias o este pasando por temas de economía y también de renta fija ¿sí? es un tema es un programa que aún aquí en Perú está yo diría empezando ¿sí? y que está más de alguna manera más adaptada a algunas algunas necesidades puntuales de algunas personas que digamos no quieren ir tan al final de una manera tan tan profunda a algunos temas que te presenta el examen CFA y el sílabo el CFA en conclusión creo que esas dos certificaciones pueden estar muy 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 adecuadas para la parte de asesoría financiera gracias Paul sí coincido coincido con lo que has mencionado y Fabricio antes de hacerte la misma pregunta pongo de antesala lo que hemos estado viendo del lado de la regulación principalmente de la SMB es que tiene entre sus planes y crear esta figura de asesor financiero o promotor financiero ese tipo de nombre pero de una forma ya más no legal pero formal no acreditarlos es decir que puedan ser acreditados por el regulador que hayan tenido alguna especie de examen o no entonces adicionando eso a lo comentado y también poniendo en contrapeso la parte en Estados Unidos en Estados Unidos para hacer asesor financiero tienes que hacer el serie 65 que no es un examen tampoco fácil es un examen obviamente que requiere estudiar sus buenas horas es todo un buen contenido de material académico entonces te pregunto a ti la misma pregunta Fabricio pero cómo lo ves que esto encaje con el lado de la regulación sí Steve mira es cierto desde el punto de vista regulatorio a nivel internacional se exige que las personas que trabajen en asesoría financiera es decir las personas que trabajen dando recomendaciones de inversión a personas individuales cuenten con una acreditación para poder operar yo creo que ese camino es el que se va a seguir acá también a mediano plazo vamos a observar lo mismo acá en el Perú como mencionas la SMB que es el regulador del mercado financiero probablemente exija algún tipo de certificación a los asesores financieros locales y bueno ahí aquellos que digamos tengan ya una certificación que hayan ya considerado dentro de sus planes estudiar y prepararse y dar un examen de certificación van a tener ventaja y bueno yo creo que es algo positivo en la medida que los asesores financieros estén mejor capacitados si tengan los conocimientos adecuados y sólidos de finanzas van a poder darles mejores recomendaciones a sus clientes y van a poder también entender mejor sus necesidades y por otro lado bueno evidentemente eso también les va a ayudar en su carrera profesional los clientes van a valorar que les den recomendaciones bien fundamentadas yo creo que este rubro de asesoría financiera en realidad tiene mucho potencial de desarrollo dentro del mercado local lo que hemos visto las últimas dos décadas que se ha creado mucha riqueza en el país y esa riqueza necesita ser invertida y a su vez las personas que han generado esa riqueza necesitan ser asesorados y necesitan ser asesorados por personas asesores que estén bien capacitados y ahí es donde entran las certificaciones a tallar y bueno sí como menciona Paul yo creo que para un asesor financiero probablemente lo más adecuado dentro de las certificaciones que existen en el mercado es por un lado el nivel uno del CFA que a veces si requiere tener una base un poquito más digamos sólida en alguna carrera ligada con finanzas y otra alternativa es el CFP que conversábamos al inicio que es una certificación que sí ya está un poquito más enfocada en asesoría financiera y finalmente bueno podría ser una solución más a la medida si es que trabajan para alguna institución en particular se puede armar algún paquete digamos educativo y de capacitación más a la medida de lo que requieran los asesores financieros de esa entidad en particular gracias Fabricio no estoy totalmente de acuerdo simplemente complementar a lo que usted ha mencionado al final el asesor financiero es una persona que tiene que tener muchas herramientas a la mano ¿por qué digo? porque puede venir una persona que tenga un sesgo a solamente invertir en una especie de tipo de activos como digamos inmobiliarios y hay que conocer sobre inmobiliarios para poder asesorarlos diversificarlos a ciertos riesgos y esa persona de repente tiene cero conocimiento de qué es un mono qué es una acción ¿no? entonces este tipo de certificaciones te permiten aterrizar a un lenguaje muy básico cómo cómo hacer cómo explicar qué es y cómo complementa tu portafolio qué es el tema de diversificación etcétera lo otro también que creo que te suma mucho estas certificaciones al final es que te permite llegar a la persona te dan estrategias no solamente te dan los conocimientos los activos financieros sino te dan las estrategias de cómo conocer tú al cliente cómo interactuar cómo entender cuál es el objetivo real financiero que quiere y cómo lo pueda lograr y el trasfondo final es ganar la confianza ganar la confianza del cliente y todo todo va a sumar que te vea que eres una persona que respetas mucho la industria y que por eso te profesionalizas para que puedas tener la mayoría de herramientas posibles para que lo puedas asesorar de una manera mucho más integral pero es básicamente lo que ustedes han mencionado y estoy totalmente de acuerdo ya para ir terminando la agenda de hoy esta pregunta ya no tiene que ver con las certificaciones sino es un poco más curiosidad mía y curiosidad creo que de todos los oyentes escuchar sus opiniones sobre las perspectivas económicas tanto para para el país y para el mundo en grandes rasgos que es lo que avizoran con todo este tema del impacto del coronavirus que es lo que ustedes piensan que debería ser el crecimiento o la recuperación hacia el 2021 y si podemos comenzar contigo Fabricio si nos puedes comentar cuáles son tus perspectivas 2020-2021 en general para el Perú y el mundo sí a ver creo que esta es la pregunta más complicada de la noche este a ver comenzamos por el plano local yo creo que va a ser un periodo complicado para la economía local ya de algún modo lo estamos viviendo las proyecciones para este año apuntan una caída del PBI de dos dígitos leía por ahí en algún artículo que va a ser la caída más grande en la economía local desde la guerra con Chile y bueno esto está explicado por la paralización de la producción en varios sectores y además el lento reinicio de las actividades yo creo que probablemente la actividad productiva no se retome al 100% hasta inicios del 2021 y bueno esto va a tener un impacto en el empleo y en los ingresos de las personas y de las empresas en las ventas de las empresas definitivamente yo creo que vamos a observar tanto por el lado de los consumidores como por el lado de las empresas una postergación de decisiones de consumo y de inversión hasta no ver la luz al final del túnel eso va a afectar yo creo la economía local va a ser yo creo una recuperación lenta y bueno esto está evidentemente influenciado por el lento este la lenta mejora digamos en 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 el tema del coronavirus a nivel local ¿no? a nivel internacional este yo soy un poco más optimista este en países de Europa incluso en el mismo Estados Unidos y en China también hemos visto o estamos viendo que la evolución de la pandemia en realidad ha sido más más benigna ¿no? o sea lo están superando de mejor manera y más rápidamente ¿no? o sea vemos en todas estas regiones que ya están en una tendencia decreciente de de los casos diarios de 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 infectados ¿no? y también de fallecidos ¿no? se ve claramente en en China que ya prácticamente este tienen cero casos diarios en muchos países de Europa también este ya se ven muy pocos casos diarios o bueno mucho menos de los que se veían hace dos meses y en el mismo Estados Unidos que que un poco inició este los casos más o menos como nosotros y que no aplicó medidas tan drásticas como nosotros también ya vemos este una tendencia lenta pero pero sostenida este creciente en los casos ¿no? entonces este y bueno ya prácticamente reabrieron la economía ¿no? algo que aún no 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 este dado ese contexto internacional donde los principales actores los principales motores de la economía mundial Estados Unidos Europa China ya 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 ven la luz al final del túnel este yo creo que el contexto internacional va a ser a mediano plazo favorable ¿no? este y bueno no olvidemos que la economía peruana depende mucho de las exportaciones a Estados Unidos y China ¿no? son nuestros principales socios exportadores entonces por ese lado digamos que el contexto internacional nos va a ser favorable ¿no? sin embargo el contexto local yo todavía lo veo lo veo complicado ¿no? ahora dentro de este escenario yo veo sí algunos riesgos ¿no? este por un lado está los consumidores ¿no? este aún no está del todo claro el efecto que va a tener el virus en los patrones de consumo ¿no? una posibilidad es que cambien los patrones de consumo en ciertas industrias ¿no? este pero eso yo creo está por verse ¿no? es todavía un signo de interrogación y por otro lado otro signo de interrogación es la posibilidad de que haya segundas olas ¿no? este que por lo menos de lo que se ha visto hasta ahora en las economías que han reabierto no se ha dado ¿no? y bueno dicho esto este cualquiera sea el resultado con las economías sabemos que los mercados financieros se adelantan ¿no? entonces este ya hemos visto como había una recuperación bastante fuerte este en los activos de riesgo en el último mes ¿no? o sea ya están los inversionistas adelantándose a una recuperación económica por lo menos en el contexto este global internacional ¿no? gracias Fabricio y voy a hacerle la pregunta la misma pregunta a Paul pero ponérselo un poquito más difícil primero Paul si opinas lo mismo que Fabricio es decir Fabricio es más optimista en la recuperación internacional con respecto a la recuperación peruana eso es la primera pregunta y la segunda pregunta es complementando lo que dice de Fabricio que el mercado efectivamente reacciona y los activos de riesgo han recuperado casi todo el valor ex-COVID ¿cómo ves hacia adelante esta consistencia en los activos de riesgo? Sí en realidad sí coincido con Fabricio en este tema esta dicotomía que hay entre entre la entre la economía local y la economía internacional claramente la economía local está complicada y los niveles de PBI que se veían se van a recuperar recién en el 2022 por lo tanto si hay sectores y bueno pero digamos dentro de esa parte de la economía local hay sectores más vulnerables que otros en particular el sector turismo hoteles centros comerciales todo lo que implica temas de cine social pues van a estar muy complicados y les va a tomar un tiempo retomar la dinámica hay otros sectores un poquito menos menos vulnerables como los de alimentos y productos empresas eléctricas sector salud etcétera en donde en donde en general creo que se va a ver una dinámica relativamente mejor ya el mercado en la renta fija en particular está tomando en cuenta parte de esto si nosotros vemos por ejemplo la tasa de referencia como saben está en los niveles en los niveles mínimos históricos luego de las dos bajadas de tasas de referencia de 100 puntos básicos en el mercado sin embargo los spreads crediticios se han ampliado y vemos por ejemplo bonos triple A entre 3 y 5 años que antes antes de a diciembre del 2019 traidiaban a 100 puntos básicos por encima de la soberana ahora están más de 200 entonces si el riesgo crediticio claramente es un tema que está muy correlacionado con el sentir de la economía en su conjunto y además en el camino hemos visto varios downgrades desde cementeras hasta telefónica y pasando por constructoras entonces si la economía local está todavía complicada el siguiente año posiblemente sería niveles de déficit fiscal bastante altos o este año en general y claramente pues esto ha sido un detonante para el downgrading que hubo ayer de los bonos soberanos locales en soles que se han unificado al rating de los bonos locales internacionales al final ahora el mercado por lo menos hoy no ha reaccionado tanto los rendimientos han aumentado entre 6 y 8 puntos básicos no ha sido una calle estrepitosa el offshore ha estado bastante cauto y más bien los que han salido son un poco los locales pero bueno yendo un poquito al tema de perspectivas sí me parece que el tema de la economía local va a tardar un tiempo por la informalidad de nuestra economía porque las finanzas públicas se han deteriorado y por lo tanto si algunos fundamentos macro que Perú tenía pues hay un debilitamiento ahora esto no tiene que verlo también en respecto en términos compartidos al resto de nuestros vecinos que tampoco es que estén en una buena situación de hecho también han sido han sido ha tenido downgrades y outlaws negativos ¿no? entonces al final de cuentas creo que igual a pesar de que en el corto plazo la economía peruana no se ve bien aún así me parece a mí que los inversionistas todavía ven a Perú como una como un buen lugar para poner dinero por lo menos en los bonos soberanos ¿sí? y este ahora en la parte internacional y si soy más optimista definitivamente y creo que los indicadores están dando la vuelta sin embargo veo algunos riesgos ¿no? uno de los riesgos es el tema de las tensiones chino-Estados Unidos que era un riesgo que se veía desde el año pasado pero que luego fue opacado por el COVID-19 y ahora ha vuelto un poco el tema de las elecciones en Estados Unidos en noviembre y algunos riesgos geopolíticos de por medio y por otro lado a nivel local también las elecciones del siguiente año eso también es un tema que podría preocupar yo diría en general que soy cautelosamente optimista respecto del todo pero ahora sin embargo creo que los portafolios deben estar balanceados digamos la toma de riesgos debe ser cauta y uno tiene que ser selectivo al momento de ver qué sectores económicos van a despuntar más que otros ¿no? Finalmente creo que está el tema todo este tema en algunos sectores es una oportunidad de inversión ¿sí? pero de manera cauta ¿por qué? porque sí hay riesgos permanentes como los que mencionó Fabricio ¿no? el tema de una segunda de una segunda oleada de pandemia ¿no? y y además otros ¿sí? Gracias Paul no de hecho muy buena respuesta de ambos creo que siempre nosotros en el en el mundo de inversiones nos enriquece escuchar distintos puntos de vista y perspectivas porque finalmente eso enriquece nuestro propio nuestra propia opinión y la manera de tomar las decisiones yo comparto muchos de los puntos que han mencionado el primero sobre todo y el más fuerte es que sí coincido que las perspectivas internacionales se ven mejor que el mercado local es decir en realidad las perspectivas internacionales ex latam se ven mejores que latinoamérica ¿no? eso lo pondría un poco en ese lado con lo cual la recomendación siempre de diversificar el portafolio es lo más prudente ¿no? tratar de si estamos muy concentrados en distintos riesgos peruanos que hemos tenido bastante acogida en los últimos años ¿no? el tema de inmobiliario factoring crédito privado entre otros sería bueno de ver la oportunidad de diversificar porque igual los niveles a nivel internacional si bien han rebotado a los niveles más bajos aún están por debajo de los niveles ex COVID ¿no? entonces podría haber algo interesante por ese lado en los portafolios yendo a la parte de la economía local me pareció muy interesante que hayas traído justo la noticia del día de ayer ¿no? del downgrade de Perú en el rating local y creo que eso para los que estamos en el rubro no era algo que nos nos sorprendió porque claro hay un deterioro de la parte del balance fiscal por todo el estímulo fiscal que hemos visto tanto directo como indirecto en la parte de garantías y seguramente si necesitamos más es probable que tengamos mayor deterioro sobre todo porque también el lado de los ingresos se están viendo afectados por menores o por mayores facilidades que se le están dando a las compañías en el lado tributario entonces sí coincido que el absoluto Perú se ve complicado pero si lo ponemos en relativo a la región quizás todavía Perú siempre sigue destacando como un país más favorable ¿no? dentro de la región si alguien quiere apostar por un país o sea tener exposición a Latinoamérica pero con un país más neutro ¿no? digamos que no toma tanto riesgo pero tampoco se cuida tanto es Perú y el tema de elecciones clarísimo ¿no? el tema de elecciones el tema político no me gusta entrar mucho en el tema político porque podemos pasarnos horas discutiendo y es otro tema pero de lo que hemos visto con nuestro nuevo congreso está claro que estamos viendo emerger muchas políticas potencialmente populistas y bueno aún sin claros candidatos para el 2021 es un importante riesgo peruano y ya hemos visto cómo se comportan las principales variables económicas ¿no? en el Perú el tipo de cambio ¿no? con los riesgos políticos y finalmente por el lado internacional también recojo los riesgos que mencionaron y sumo un par más el tema de que mencionó Fabricio los cambios de los patrones de consumo va a ser clave ¿no? de hecho ese es el ese es el como el cambio estructural que nos va a dejar el COVID ¿no? o sea el business as usual no va a ser así así tengamos la vacuna después como va a haber un periodo de adaptación de todas maneras van a cambiarse estos patrones de consumo luego lo otro es sobre las vacunas creo que hemos todo leído que hay más de la última vez que me quedé en la cifra hay más de 170 vacunas a nivel global que están siendo probadas en este trimestre para ver sus resultados de efectividad hace fin de año ¿no? entonces eso va a ser importante ver si son efectivas o no si el virus ha mutado o no y esa mutación del virus la traigo también con el riesgo que mencionó Fabricio de la posible segunda ola en el invierno europeo sobre todo que es un riesgo que hay que estar monitoreando igual coincido con lo que mencionó Fabricio de hecho Europa Estados Unidos se vieron como países desarrollados que son mucho más parados para enfrentar esta crisis sanitaria obviamente han tenido muchas muertes pero sin embargo creo que han sabido manejar la situación bien y hoy en día ya se ve un descenso importante eso que han tomado los resguardos por ejemplo más laxos que si nos comparamos nosotros mismos como país que entramos de frente en cuarentenas por Sosa muy rápido pero sin embargo ahora la situación sigue descontrolada y eso un poco va a ponerlo en perspectiva otros riesgos importantes es el tema de los ingresos y las utilidades de las compañías si bien hemos visto el primer trimestre bastante bueno hay que ver cómo viene el segundo y tercer trimestre de 2020 el tema de las tensiones como mencionó este poll de China Estados Unidos los riesgos geopolíticos de Medio Oriente y bueno las elecciones de Estados Unidos que no son menores que ya comienza el primer debate en julio formalmente entonces creo que va a ser un año igual 2020 bastante interesante en el mercado de muchas oportunidades llevando claro la conclusión de diversificar los portafolios a sacar parte de las inversiones del lado local hacia el lado internacional creo que sería un beneficio a favor de ese portafolio entonces con eso concluimos la agenda del día de hoy creo que ha sido bastante buena para dar un brochazo de las certificaciones globales en general de hecho hay mucho más que se pueda comentar de cada certificación porque tiene una serie de ramas serie de niveles el sílabo es sumamente extenso en cada una de ellas pero igual creo que hemos generado una buena visión entonces estaríamos entrando a las preguntas finales hasta ahora he visto que hay cinco preguntas y las voy a dirigir la primera pregunta ¿qué institución en el Perú ofrece certificación de nivel internacional? y la pregunta en sí es para la persona que vende productos de inversión tipo fondos mutuos notas estructuradas fondos de inversión inmobiliarios o de factoring ¿qué certificación es suficiente? yo sé que de cierta forma hemos tocado esta pregunta en el panel pero no sé si Fabricio podrías complementar un poco más de cara a la pregunta ¿qué le recomendarías? Sí a ver entendiendo que es una persona que vende estos productos que no está directamente en el manejo lo que tiene que tener es un conocimiento por lo menos básico de cada uno de estos productos certificaciones que existen en el mercado y que te permiten tener un conocimiento general de este tipo de productos y en general de las distintas alternativas de inversión que existen de los diferentes instrumentos que existen en el mercado son el CFA en el nivel uno principalmente y yo diría también el CFP yo diría que básicamente son esas dos las alternativas que se podrían considerar ¿no? Buenísimo gracias Fabricio y hay otra pregunta parecida que se la dirijo a Paul que también un poco lo hemos tocado en el panel nos preguntan si quiero aprender a invertir mi propio dinero ¿qué certificación o cursos me recomiendas? Sí, bueno en general yo diría que hay varios hay varios cursos en el mercado sobre estos temas ¿sí? pero si me nuevamente y la verdad es que sin ánimo de ser reiterativo si me yo en ese caso me lanzaría por un curso digamos estructurado aceptado internacionalmente y que me dé las bases para poder invertir las bases teóricas sólidas y en este caso pues estamos hablando nuevamente del examen CFA1 nivel 1 o del CFP y quizá pues también tomar algunos cursos particulares sobre determinados temas ¿no? por ejemplo conocer claramente qué es un bono qué es una acción renta fija renta variable manejos de portafolios en general creo que uno tiene que partir de las bases para luego animarse a invertir y claramente también tener en consideración el nivel de aversión al riesgo que tiene y el horizonte temporal con el cual puede tener ¿no? si es suficientemente si tiene suficiente fortaleza como para soportar bienes del mercado o si más bien es una persona cauta y prefiere tener algo más bien seguro ¿no? el tema de la actitud por riesgo es muy importante gracias Paul y dado que te tenemos ahí todavía con la cámara aprovecho de hacerte esta siguiente pregunta en nuestro país el 70% del sistema comercial es informal ¿cómo pueden ayudar los asesores certificados a que estos peruanos logren convencerse que ser formal tiene una gran oportunidad financiera para hacer crecer su negocio? yo creo que en general bueno uno puede pasar horas hablando del beneficio de formalizarse ¿sí? en un país como el nuestro o de mantenerse informal en todo caso pero algo que creo que va a ser importante es que si uno quiere crecer como negocio es necesario pues tener todas las reglas de juego claras y tener un esquema formal de esto y además creo que ayudaría bastante tener casos típicos de identificarlos claramente de empresas que comenzaron informales y luego fueron formales y finalmente pudieron crecer y ahora pues son exitosos en la materia hay muchos mitos también respecto de la informalidad financiera dentro de la informalidad financiera y claramente la ausencia de conocimientos algunas veces lo que hace es empobrecer más a las personas porque de repente al momento en que toman las decisiones no son las más adecuadas y finalmente pues terminan teniendo frustraciones frente a a a a un plan o un objetivo que tenían pensado simplemente por no tener la asesoría o los conocimientos financieros adecuados gracias la siguiente pregunta se la dirijo a Fabricio es la siguiente en el mercado laboral de inversiones tiene igual peso la experiencia profesional o contar con una certificación completa a ver yo creo que el tener una tener una certificación o sea siempre es un plus sobre tu experiencia no este si te presentas este digamos a un postulas a un trabajo no ambos ambas personas con con igual experiencia y una tiene la certificación y otro no va a preferir a la persona que tiene la la certificación y cada vez más se está volviendo este un requisito en realidad el tener una certificación o sea este mencionamos que ya por exigencia de la regulación hay muchos puestos que que requieren la certificación y algunos casos es por propia digamos iniciativa del de la empresa requerir a un profesional con con ya con la certificación no este cada vez se está volviendo mucho más común no este el solicitar la 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 certificación y el tenerla no evidentemente este si no tienes la experiencia profesional este para un puesto ni siquiera vas a poder postular no este la certificación yo lo veo como como un plus sobre la sobre la experiencia profesional no gracias Fabricio no de hecho coincido contigo su antañado que el mercado peruano efectivamente para para los que no son muy afines a la industria hoy en día si tú quieres trabajar en el mundo de inversión es una industria en realidad bastante aún pequeña si bien ha crecido en los últimos años yo creo que aún es pequeña entonces los puestos donde uno quiere desempeñarse como gestor activo no trader etcétera en realidad son muy competitivos porque como mencionó Paul también en su momento ya muchas universidades incorporan casi toda la currícula de CFI 1 y un bachiller sale con con el nivel de CFI 1 entonces tú tú no tuviste la oportunidad de tener eso en la universidad igual te ves enfrentado contra esta competencia que va a ir creciendo entonces si se vuelve como dice Fabricio más una exigencia es una exigencia para mantenerte competitivo lo cual es bueno es sano para mí me parece perfecto y lo otro importante que también me hizo Fabricio es el apoyo de las compañías hoy en día en realidad muchas de las compañías sobre todo las principales que se enfocan en el lado de inversiones ya sea gestión de activos o dando servicios financieros fomentan dentro de la misma compañía que tomen certificaciones y dan ese oficio ¿no? dan el oficio por ejemplo ya sea un par de días vacaciones o te financian el 100% del certificado o ambos no siempre y cuando obviamente lo pases pero esta es una dinámica ya muy común que por lo menos yo la he visto ya en los últimos seis años en general en lo largo de las compañías entonces eso es algo bueno y sano creo para la industria ¿no? y deja tranquilidad también del otro lado a los clientes que el mercado es mucho más profesionalizado ¿no? que es lo que hemos venido comentando otra pregunta Fabricio es dicen acá el nivel del CFI 1 puede resultar muy complejo para alguien que no estudió economía claro sobre todo por el tema práctico numérico más que el teórico entiendo que es una buena opción la de optar por un curso de preparación para que alguien te guíe en el camino ¿qué opinas de esto y cuál sería tu respuesta? a ver sí bueno esto es en realidad como en cualquier cualquier cosa nueva que uno quiera aprender si es que no si es que no tiene conocimientos previos la verdad es que el nivel 1 del CFI es es básico ¿no? muchos de los conceptos del nivel 1 del CFI yo diría son incluso un poco más este fáciles entre comillas que que lo que vemos en la carrera de economía que lo que vemos en un curso este digamos de economía 1 o de contabilidad 1 ¿no? este entonces en realidad si es cierto que que para alguien de repente que no ha seguido una carrera ligada a finanzas es decir por ejemplo no economía administración contabilidad ingeniería industrial ¿no? etcétera se le puede hacer más difícil ¿no? pero tampoco son 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 cosas muy complicadas ¿no? este la matemática este es relativamente fácil ¿no? no 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 requiere digamos este vamos a ver este hacer una derivada hacer cosas de de cálculo diferencial de integrales no no llega ni siquiera a ese nivel ¿no? este es una matemática este relativamente relativamente fácil ¿no? entonces si para alguien que no haya estudiado una carrera ligada este a finanzas se le puede hacer más difícil pero yo diría que no no tampoco es una cosa imposible ¿no? este y en ese sentido si le puede ayudar mucho meterse inscribirse en un curso de de preparación ¿no? para para el CFI de hecho este yo este llevé un curso de preparación para el CFI uno siendo economista y conociendo el tema de finanzas este más que todo un poco para como guía ¿no? un poco para tener la la disciplina de del estudio ¿no? porque es bastante este riguroso la dedicación que que uno que uno le debe dar al estudio del CFI uno ¿no? son son seis libros cada libro son como 200 páginas ¿no? este tienes que prepararte para los exámenes que son de seis horas ¿no? entonces básicamente para tener esa rigurosidad en el en el estudio también sirve de mucho un curso de preparación ¿no? ¿no? totalmente de acuerdo Fabricio hay una última pregunta que dice la SMB exige alguna certificación a los asesores financieros y esa la voy a responder yo y luego hacerte una contrapregunta Paul es en realidad la SMB hoy en día los asesores financieros puntualmente no les exige una certificación formal normalmente cae esa responsabilidad dentro de cada compañía que se dedica al rubro de servicios financieros ¿no? entonces ya sea un banco o una institución financiera independiente por lo usual vamos a encontrar que tiene un proceso de capacitación interno de cara que puedan tratar a sus clientes dicho eso igual muchas de las de las compañías tratan de ver por certificaciones globales que puedan poner a sus a sus empleados a sus asesores financieros en una forma más competitiva que el resto de otros asesores de otros bancos o de otras instituciones ¿no? como se mencionó mencionó inicialmente Fabricio el CSP ¿no? el certificado de planeamiento financiero es lo que más suena en el lado global de asesoría financiera no obstante también lo mencioné la SMB si tiene un proyecto de hacer una figura formal del asesor financiero y esa figura formal si va a ir de la mano con una certificación que va a adquirir aún no está detallado porque es un proyecto que viene de la SMB tiene tiempo pero obviamente así como hay ese proyecto hay otra serie de proyectos ¿no? va a tomar su tiempo en que finalmente se establezca es algo que viene sí o sí entonces acá y acá viene ya la pregunta Paul ¿uno debería esperar a que el regulador nos imponga esta exigencia de certificación o qué podríamos nosotros como asesores financieros buscar hacer para ganar tiempo y vernos beneficiados? Bueno en general creo que algo que ayuda bastante al mercado en general es un tema del el tema de la autorregulación es estar preparado independientemente de lo que el regulador diga como tú mencionaste este proyecto creo que ya tiene un tiempo y claramente pues hay otras prioridades y vino toda esta circunstancia del COVID-19 pero sí creo que los asesores financieros tienen una responsabilidad o las empresas tienen una responsabilidad para que los asesores financieros tengan un nivel adecuado de educación financiera de tal manera que puedan orientar de la mejor manera a sus clientes tomando en cuenta los riesgos que esto implica es decir tener una mirada objetiva de los temas y si por ejemplo una inversión no rindió puede ser suficientemente honestos para 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 dar la rendición de cuentas de por qué no fue así obviamente para ello se requiere hacer un excelente perfilamiento de riesgo desde que uno comienza la relación con el con el cliente entonces yo sí creo que motu proprio las las casas de asesoría financiera deberían tener un programa diseñado a la medida de que esté a la digamos al que sintonice con los productos que están siendo comercializados si esto es algo que estamos viendo en general en Tandem Finance lo hemos visto ya desde desde hace varios años con los principales bancos y sus y sus ramas financieras si comentaba en un inicio programas de certificación internas no y que y que finalmente terminan yo diría el tema del examen o la acreditación de la SMB termina siendo algo añadido ya un programa formal que fue diseñado in house previamente gracias Paul y de hecho y nuevamente vuelvo a mencionar lo que mencioné en algún momento creo que el tema de educación financiera y dar acceso a esa educación financiera es es básico y y conforme nosotros tomamos conciencia de eso al final es un círculo virtuoso porque mientras mayor educación financiera haya creo a nivel general y nosotros de nuestro lado como como gestores de activos en caso de ustedes como como educadores financieros pero en el caso de nuestros oyentes como personas naturales clientes partícipes asesores financieros entre otros cada uno cada uno debe buscar de poner ese grano de arena para seguir generando ese círculo virtuoso porque al final una persona que tiene mayor conocimiento también como ya tiene ese mayor consciente mayor confianza en cómo su portafolio se va diversificando y deja de ser el típico ahorrista tradicional que ha sido más que todo una consecuencia por cómo era el Perú antes del 2000 es decir con todo ese tema de terrorismo inseguridad inestabilidad institucional etcétera mucha gente ni siquiera tenía la plata ahorrada en el Perú luego regresó la plata ahorrada en el Perú pero todo el mundo ahorraba en dólares porque no creía en el sol y todos esos ahorros en realidad estaban puestos y hasta ahora muchos de esos ahorros están puestos en un banco en un tema de un banco un depósito a plazo a dos o tres años recibiendo tasas de entre uno a tres por ciento o a cuatro por ciento ya si vas a un banco second tier ¿no? Second tier entre comillas pero este acá creo que hay mucho trabajo para que justamente las personas puedan tener que esa es la idea un portafolio mucho más eficiente ¿no? viéndolo desde el punto de vista de riesgo de retorno y lo otro que quería también terminar de mencionar de la pregunta anterior que se le hizo a Fabricio es sobre el CF1 en realidad como decía Fabricio los cálculos son muy básicos se usa una calculadora y es no es no es ciencia de la NASA ¿no? es una ciencia muy simple muy amigable es un primer contacto si hay muchos temas entonces si te demandan tener una memoria amplia ¿no? ser estratégico con el examen también porque como son distintos temas no es que vas a saber el 100% de cada tema ¿no? pero más o menos buscas tener un conocimiento del 70% de cada tema y lo otro interesante que yo he visto para ponerlo en perspectiva es que no he visto solamente economistas o administradores o amigos míos de la industria dando el CFI ¿no? he visto gente de otras carreras y gente de carreras que viene de un universo de letras como por ejemplo personas que se dedican a la abogacía ¿no? del lado legal incursionan en el CFI y veo CFI 2 en esos niveles donde yo inicialmente no los veo pero se dedican más que todo a sus finanzas personales pero cuentan con un CFI 2 ¿no? entonces al final yo creo que es un poco de ponerle las ganas es un tema bien interesante tanto el CFI 1 como las otras certificaciones creo que todas que suman muchos conocimientos muy interesantes y si uno quiere dedicarle a este rubro ya sea cualquiera el enfoque pero esto sería entonces creo que toda la presentación ya no veo más más preguntas espero que les haya gustado haya sido todo su interés en compañía de Paul y de Fabricio ¿no? amigos de la industria de tiempo desde que estoy acá con mucha experiencia como pudieron ver ¿no? en todos los bancos en general del lado de la regulación entonces les agradezco Paul te agradezco Fabricio muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes que estén muy bien y se cuiden por favor buenas noches